Y ahora mismo he entrado en la zona VIP del festival. ¿Me puedo sentar con vosotras? Claro. Pues está genial, ¿no? En la zona VIP. Sí está, pero vamos, de lujo. ¿Y qué hacéis vosotras en la zona VIP? Mi hermana que ha tocado aquí en el festival, nos han conseguido invitaciones. Nos faltan las cervezas y habíamos el anuncio de Amstel. ¿Sabéis cuál es el anuncio de Amstel, no? Claro, claro, sabemos cuál es el anuncio. Que graban en Formentera. Sí, 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 sí. Pues te apetece una cerveza, te la sacamos. ¿Sí? Claro. Te podemos invitar. No, no te preocupes. Pero yo. ¿Qué importa si simulamos como si grabáramos el anuncio de Formentera? ¿Pero cómo es el anuncio de Formentera? Hay dos anuncios que salen todos los años. El de Freixenet de Navidad y el de Águila Amstel de la playa en verano. Así que podemos grabar algo parecido. Vale, vale, claro. Voy a buscar algún cámara que nos grabe. Hola. ¿Tenéis un minuto libre? Sí, hombre. Es que estamos intentando imitar el anuncio de Águila Amstel de Formentera. Y necesitamos un cámara. Sí, venga, ya te he hecho una. ¿Coges tú la cámara? Aquí falta un productor, un director. ¿Se ve bien entonces? A ver. Grabas como un plano general de todo. ¿Estás intentando ligar con la chabala? Vale. Nosotros muy contentos. Luego un plano más cerrado. Anuncio de Amstel, festival Costa del Fuego, toma uno. ¡Baila, Baila, Baila, Baila! ¡Baila, Baila!